Muy buenos días, de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 31 minutos muy puntuales. Vámonos con la información. A esta hora la temperatura está marcando los 26 grados. Hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Esta mañana muy bajito, alrededor de un 10% el pronóstico de lluvia. Ya por la tarde aumenta hasta un 60% la probabilidad. La temperatura máxima no va a subir tanto debido a estas condiciones. Llegaremos a solo 32 grados. Y a las 9 de la noche se estima que el termómetro descienda a una temperatura de 26 grados con un 30% de probabilidad de lluvia. Esta lluvia vendrá acompañada de actividad eléctrica. Así que a considerar los siguientes días. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas para mañana viernes. Se activa el pronóstico de precipitación con un 40%. Mínima en 24 y máxima que llega a solo 32 grados. Sábado, domingo y lunes cielos medio nublados. Poco a poco va disminuyendo el pronóstico de lluvia. Y vemos como en cuanto empieza a disminuir la probabilidad de lluvia empieza a aumentar la temperatura máxima. Así que de 32 vamos a brincar hasta los 34 y después 35 grados como máxima. Lunes y martes nos quedamos en 34 grados con cielos ya con escasa nubosidad. Con muy bajo porcentaje de probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 10%, prácticamente nulo. El pronóstico de lluvia entre lunes y martes con temperaturas mínimas que se quedan entre los 23 y los 24 grados. Actualmente mucha inestabilidad en nuestro país. Tenemos a continuación dos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana. Además hay una onda tropical, la número 9, que se verá absorbida por esta zona de inestabilidad frente a las costas de Jalisco y de Colima, que ya mantiene un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Mientras tanto, más al sur, tenemos a la onda tropical número 10, cruzando el sureste y parte del centro del país. Comenzará a interactuar con esta otra zona de inestabilidad que mantiene un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Y ambos sistemas estarán provocando mucha inestabilidad con lluvias fuertes en el occidente, sur, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Acá en el noroeste también se prevén algo de precipitaciones, incluso en el norte y noreste del territorio nacional, provocado por este canal de baja presión que estamos viendo en pantalla, que refuerza el flujo de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. El día de hoy, en el noreste de la República Mexicana, tendremos temperaturas calurosas cercanas a los 40 grados en algunos sectores, al noroeste en Ciudad Juárez 40 grados, Chihuahua con 36 y Mazatlán con 32 grados. En el centro, la Ciudad de México reportará condiciones de nubosidad y posibilidad de precipitación. Amanecemos con 14 grados, ya por la tarde llegando a los 22, Veracruz llegando hasta 32. Y en el interior de la península de Yucatán, los valores máximos han aumentado de 32 hasta reportar los 36 grados Celsius. Y recuerde que hoy estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. 34 minutos de vuelta con el último reporte del pronóstico del tiempo en este espacio de las noticias. La temperatura en 26 grados. Seguimos con este valor estacionado desde las 6 de la mañana. Recuerde que hay presencia de nubosidad y que hoy aparece el pronóstico de lluvia. Hay una probabilidad bastante alta de probabilidad de lluvia para hoy por la tarde. 60% es el pronóstico. A las 9 de la noche, 30% la probabilidad. La máxima para hoy llega a 32. 9 de la noche, el termómetro en 26. Actualmente esta línea de tormentas está ingresando por el estado de Tamaulipas. Se estará avanzando sobre el noreste mexicano. Y nos llega en el transcurso del mediodía, parte de la tarde, esta presencia de lluvia con tormenta eléctrica. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Mañana viernes, finalmente arrancamos ya el fin de semana con cielos nublados, con probabilidad de lluvia todavía vigente. 40% el pronóstico. La máxima llega a solo 32 grados. Sábado con 34 grados. Domingo y lunes, 35 y 34 marcarán las máximas con cielos medio nublados. Y la probabilidad de precipitación disminuye considerablemente. Y esto provoca que suba la temperatura. Nos dejamos ya atrás las temperaturas de 40 a 45 grados de momento, porque hay que recordar que estamos en pleno verano. Y nos estacionamos en valores de 34 y 35, bastante cálidos, bastante agradables. Pero recuerde que hoy y mañana serán 32 grados la máxima por estas condiciones de lluvia. Actualmente hay mucha inestabilidad en el Océano Pacífico. Una zona con un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco y Colima interactúa con la onda tropical número 9 que será absorbida por esta zona de inestabilidad y provoca lluvias intensas en Sinaloa, en Durango, en Nayarit, Jalisco, Colima, incluso Michoacán. Otra zona de inestabilidad frente a las costas de Oaxaca con un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico interactúa con la onda tropical número 10 que avanza hacia el oeste sobre los estados del sureste y parte del centro del país provocando lluvias importantes en el centro sur y sureste de la República Mexicana. Se extienden las lluvias hasta el oriente en Veracruz, también en Tabasco y en el interior de la península de Yucatán. Y la línea de tormentas que le platicaba que está ingresando a Tamaulipas se debe a este canal de baja presión que está reforzando el flujo de humedad que viene del Golfo de México. Esta línea de tormentas irá avanzando sobre el noreste mexicano, generando precipitaciones en todo el noreste de la República Mexicana para esta jornada y esto provocará que las temperaturas de 40 grados las dejemos de lado y nos quedemos estacionados con valores entre los 28 y los 37 grados. Al noroeste casi tenemos condiciones muy calurosas para hoy, sobre todo en la capital sonorense, 41 grados a la sombra, Ciudad Juárez con 40 grados. En la Ciudad de México mínima de 14, máxima de 22 y para el interior de la península de Yucatán los valores máximos reportados esta tarde serán de 32 y 36 grados. Recuerde que estaremos completando un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pero le voy a presentar la siguiente información. El día de ayer, martes...